Fragil como un volantil en los techos del barranque Fragil como un volantil en los techos del barranque Fragil como un volantil en los techos del barranque No lo miraba El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio Y al animal parecía le gustaba ese trabajo Con la pelota de trapo, con el gato y con el perro Y con Luchito mojado Si hay niños como Luchín Que comen tierra y mozano Abramos todas las caulas A que vuelen como pájaros Con la pelota de trapo Con el gato y con el perro Y también con el caballo Con la pelota de trapo, con la pelota de trapo